Así es, y tenemos más información desde Cochabamba. Tenemos una buena noticia para todas las personas que necesiten y quieran pagar sus impuestos municipales, tanto de viviendas, vehículos o también actividades económicas. Nos encontramos con el licenciado Wilder Crespo, que es director de ingresos de la Alcaldía de Sacaba. Presten mucha atención porque seguramente esto le va a interesar. ¿Cómo está? Bienvenido, licenciado. Buenos días, Paola. Sí, también quiero hacer llegar un saludo cordial de nuestro municipio, de nuestro hermoso municipio que es Sacaba. Tenga en cuenta, hermanos contribuyentes de Sacaba, que estamos hoy en día cobrando los impuestos municipales, tanto de inmuebles, vehículos, actividades económicas. Aquellas personas, ciudadanos sacabeños, que tengan algún departamento, terreno, alguna casa, tengan vehículo, una flota, un taxi, no sé, un trufi, una motocicleta, también alguna empresa o alguna actividad comercial que se realicen en nuestro municipio, de Sacaba. Hoy en día estamos cobrando los impuestos, como le decía, con un 15%. Su vencimiento es el 30 de este mes. Tenemos prácticamente, si es que no me equivoco, unos cinco días para poder que ustedes, hermano contribuyente, pasen a todos los bancos a pagar los impuestos. No importa si ustedes se encuentran en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba, en cualquier lugar de Bolivia. Hoy en día es tan fácil pagar los impuestos, vas con tu papeleta anterior, de los años pasados, y listo. Y si es de un vehículo, le dictas la placa y ahí ya te determinan el impuesto que debes pagar, ¿verdad? Entonces, también queremos aprovechar para poderles informar que hay más beneficios. El municipio de Sacaba siempre está incentivando a la población sacabeña para que paguen los impuestos, para que, de forma que ellos puedan tener también algún rédito, alguna devolución en el pago de sus impuestos. Las personas mayores de 60 años, en el pago de sus casas, tienen un descuento adicional del 20%. Le digo adicional porque ya estamos con un 15%, más 20% son 35% que en descuento. Y el transporte público, si en su rúa dice servicio público, tienen un descuento adicional, adicional del 50%, más el 15% son 65%. Como ven, hermanos contribuyentes de Sacaba, este beneficio es grande, es muy importante, es considerable. Por tanto, les recomendamos y les pedimos a toda la población sacabeña que todavía están a tiempo para ir a pagar los impuestos, corran al banco de hoy día mismo y no esperen los últimos momentos, porque las filas son largas, tanto en la alcaldía de Sacaba o en los bancos. En los bancos puede colapsar el sistema y estamos denegando después. Bueno, definitivamente es un gran beneficio para todas las personas que necesiten pagar sus impuestos, pueden aprovechar estos descuentos que están de verdad muy, pero muy positivos para toda la sociedad sacabeña. ¿Qué pasa en el caso de las personas que incumplen y no pagan sus impuestos a tiempo? Mire, estos descuentos del 15% es para la gestión vigente, que es la gestión 23. Lo del 20, el 50% que les he dicho, estos beneficios son para gestiones pasadas también, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que usted me pregunta es si con todos estos beneficios, estos descuentos, estas facilidades que se le da al contribuyente, no ha pagado, no se ha puesto al día en el pago de sus impuestos, pues nosotros en cumplimiento al Código Tributario tenemos que fiscalizar, tenemos que llegar a cobrarles. Tenemos departamento de fiscalización, de cobranza coactiva, donde los abogados hacen su trabajo para poder congelar las cuentas, hacer hipotecas, remates, para hacer embargos, para hacer secuestro de vehículos, de placas y todo lo demás. Eso es un perjuicio para la ciudadanía, para el contribuyente, por tanto, les pedimos que hay que evitar esta situación. Definitivamente, entonces, todas las personas que están viendo en este momento de Sacaba tienen que aprovechar estos grandes descuentos, estas grandes promociones que tienen para que usted de una vez se ponga al día con los impuestos municipales. Licenciado, muchísimas gracias por su tiempo y por esta importante información. Gracias a ustedes. Muy bien, continuamos. Nos tenemos más en este momento.